En primer lugar, quiero agradecer la presencia vuestra hoy aquí en mi pueblo, municipio de Arbondó, agradecer a los alcaldes que tenemos aquí, de Albuñón, de Castel de Ferro, el de Turón lo mismo se pasaba ahora, el Sorbilán no ha podido venir porque estaba de viaje y por lo que está bien que lo disculpáramos que estaba también un viaje en Bálaga que tiene la reunión hoy. Felicitaros a todos que hayáis pasado hoy y esta tarde, pues pasemos una gran tarde, disfrutemos aquí entre todos hoy. Como veis, todavía no me he inaugurado este salón, para mí es una gran satisfacción, pues un encuentro, como venía con el profesor de adultos, Juan Cristóbal, pues un par de veces queríamos hacer un encuentro de Mallorca aquí, pero no teníamos sitio. Ya gracias a Dios tenemos este salón para poder disfrutarlo, para hacer eventos, para disfrutarlo en las fiestas, para que lo disfrutéis todos y para que Arbondó lo disfrute también, que en días como hoy, pues si es el día de frío que hace y lo gustico que estamos. Entonces, pues yo para mí es una ilusión muy grande porque tenía muchas ganas que estuviera esto terminado y podáis disfrutarlo hoy. Y gracias a Dios, pues mira, ha salido todo muy bien. Quiero agradecer a la Asociación de Mujeres Tierra y Más, ¿no? A la Asociación de Mujeres de Arbondó, pues por el trabajo que han hecho, que es excelente. Daros mucho la gracia que sigamos trabajando así y que bueno, que aquí me tenéis para todo lo que haga falta, que hemos pasado, yo creo que el rato que estamos, estamos pasando una tarde maravillosa y que gracias. A las monitores de Guadalinfo también le daré las gracias por el trabajo que está haciendo, por la marcha que lleva en todo el rato. Daré las gracias también a mis concejales, a mi Lola, pues que bueno, yo decía, digo, cuando llegue a ver cómo está todo. Y gracias a Dios, pues esto está maravilloso. ¿Eh? Y al alcalde también, gracias. Pues voy a pasar la palabra, desearos que pasáis una feliz Navidad, que en los días que nos pilla, pues que tenemos las Navidades, para disfrutarlas, para disfrutarlos con nuestras familias. Y voy a pasar la palabra a la alcaldesa de Guiñol, que os diga algo. Y que feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad. Bueno, ¿me escucháis? Sí, ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, yo gratificar lo que está señalando, que gracias a Dios, ¿no? Gracias a los dineros públicos, que no se cumplieron la financiación por el resto, pero gracias a que Almondón tiene ya más infraestructura, que pueda celebrar sus fianzas. Bueno, yo quería hacer ese detalle también porque yo no había visto con la anterioridad el pabellón, pero en realidad que hay que felicitar al Ayuntamiento de Almondón, que dispone de hacer hacer para que todos los que estamos aquí hoy disfruten. Yo quería daros, simplemente, hacer un saludo cordial a todos los que estáis disfrutando hoy del día, que todavía queda tarde para seguir compartiendo todas las actividades y la programación que por parte, pues, del Centro Adulto y de Guadalifo han organizado. Yo quisiera también destacar un pequeño detalle, que es que cuando en los pueblos pequeños donde disponemos de tan pocos recursos es muy importante. la coordinación entre los pequeños recursos que disponemos a la hora de organizar actividades y desarrollar, pues, temas formativos, viajes, ocios y todo lo que sea. Agradecer en este caso la coordinación que ha tenido, pues, la Escuela de Adultos de toda la comarca entera y los centros guadalifo en tener iniciativas de estas características. ¿Por qué? Porque son muy importantes, en primer lugar, para poder explotar los recursos que tenemos y, en segundo lugar, para interrelacionar entre la gente que vivimos en la comarca. Porque somos una comarca pequeña, no vivimos aproximadamente, seremos unos 23.000 habitantes, aproximadamente, ¿no?, en la otra vez. Y nosotros, que más o menos, pues, haciendo la comarca, pues, los habitantes y los que tenemos ahora, podemos llegar a conocer que tenemos muchísimas cosas en común, muchísimas cosas en común. Y creo que, entre todos, haciendo actividades como las que estamos desarrollando ahora y trabajando a otros niveles, tanto a nivel social como económico, podemos, entre todas, entre todas las controversias, desarrollar muchos más proyectos que hacerlo individualmente. En este sentido, pues, estábamos hablando hace un rato, el año pasado tuvimos, encuadrado dentro de la Semana Intercultural, en Algoñol, un encuentro, también, de centros de adultos. Y hemos estado, pues, hablando hace un rato para la convocatoria de hoy no dejarlo. Y hoy, sí, no emplazarlo, pues, que el próximo encuentro del Centro Cuadalí, pues, puede adultos. En fin, pues, encuentro entre toda la gente de la comarca y hacéis lo extenso al resto de otras comarcas que quieran estar interesados, hacéislo para el mes de junio, ¿no, Juan? Para el mes de junio lo vamos a celebrar, pues, en Algoñol. Esperemos estar en Algoñol a la altura, como está siendo Algoñol hoy, Algoñol hoy. Y nada, y empezar también mi compañero de cáncer, que a ver si se anima también, y voy a organizar otro centro, que es otro encuentro, y así hacerlo de manera continuada para que todos podamos seguir interesados. Yo, simplemente, en estas fechas, pues, saludaros las fiestas y deseamos que paséis una tarde agradable. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. No quiero ser yo un beso, ya Juan, me veo Juanito, y María Espíritu, lo han comentado ya más o menos todos, y tampoco el director del Centro Adulto, él tendrá que decir sus cosas, y no lo voy a levantar yo, no lo vamos a pisar preguntar. Lo que iba a decir, Juan, muchas gracias por invitarnos a todos y montar este acto que ha quedado tan bien, a ti y a todos ustedes del grupo de gobierno. Juan, sí, muchas gracias por invitarme y invitarnos a nosotros. ¿Qué voy a decir? Yo, perdonadme a los demás, pero a mi gente de Huachocate de Cerro, bienvenido a todos, animaros a que sigáis participando en esta historia, y ya sí, para todos, mirad esta obra de teatro que han preparado con tanto cariño, y que está muy bien, ¿eh? Merece la pena verla y tiene su momento de concienciación para el personal. Como decía María José, animaros a todos a que sigáis participando en todo el tema de educación de adultos y demás, que sigáis aprovechando estos viajes, que nos sigamos conociendo todos, porque parece que estamos aquí unos al lado del otro, ¿no? Los de Almondón al lado de los de Albuñón, los de Turón al lado de los de Musta, y parece que nos conocemos y no nos conocemos tanto. Hay muchas cosas que no conocemos de nuestros propios municipios incluso. Así que animaros a que ahora que tenéis la oportunidad, que antes desgraciadamente no habéis tenido, que la sigáis aprovechando, y por supuesto, esa nueva tecnología que a través de los centros Guadalénfo que estamos teniendo en todo de cada uno de nuestros municipios, no le tengáis ningún miedo, porque incluso algunas personas que conozco yo, que están de municipios, que no saben escribir, a lo mejor sí saben leer, pero son unos artistas navegando en internet, no navegando en el mar. Animaros a eso, a que lo paséis bien, sigáis disfrutando de los actos que siguen, y muchas gracias a todos, y como decía Juan, felices fiestas a todos y a todas, que lo paséis un ratico bueno para ustedes. Gracias. Gracias Aminés ¡Gracias!